Todos tenemos la expectativa de volver a la cancha, de volver a la vida que teníamos antes, pero lo que no se puede de ninguna manera es poner en riesgo todo el esfuerzo que hemos hecho hasta acá. Entonces, la idea que tenemos es, en principio, como dijo el jefe de gabinete, correctiva, preventiva y después, por supuesto, que si no se cumplen las condiciones, vamos a tener que tomar otra determinación. ¿Se pueden clausurar estadios que no cumplan? Esa es una determinación que tienen que tomar las áreas competentes. Lo que sí vamos a hacer nosotros es pedir que aquellos que no puedan estar a la altura de las circunstancias, que no puedan cumplir con lo que les estamos pidiendo, que se abstengan de organizar el evento con público.